Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el padre verdadero unido a los demás de la salida de los prisioneros. Muchas gracias para ti José Luis. Y que Dios te abone este hecho histórico, patriótico, que no rompió tus rodillas y te añigotó. Y frente a tu puesto, honorable de concejal de la ciudad de Nueva York, te presenta hasta que ellos no salgan. ¿Dónde está él? No que le sabe yo normal a mi oficina. Ese José Luis está aquí con nosotros y para nosotros es un orgullo tener un hijo de Puerto Rico. Y hay que celebrar. Los padres y estos honores y es también un hijo de que no ahora oye que está aquí en Lares. Él viene de los 23, ¿saben? ¿Qué señor? Yo lo he visto. Él viene de los 23, ¿saben ahora? Y durante el año he visto, yo he visto a Lares. Y yo creo que el hijo de Lares me parece a mí. José Luis. La bandera va a estar detrás. Mi mamá, mi mamá que tenía de madre, es, era de San Sebastián, de Percha. Para mí eso es, de nuevo, como no estar aquí, todos ustedes. Yo estoy con este gran señor, junto con toda su familia, con todas las cantidades que se encuentran en esta tarde de hoy. Como yo bien me enteré muchos años atrás que la historia nos dice, los japones me estén de objetarse una vez hizo una pregunta. Así va a Brooklyn. Venga, venga, comandante. Este es uno de los pioneros de Brooklyn. Aquí se encuentra la gente buena de todos los lugares que deciden los puertorriqueños. Don Ramón y Misterio Betán se hizo una pregunta. ¿Qué pasa que los puertorriqueños no se revelan? Y yo sé que en un día como hoy, en una tarde como hoy, él está mirando a miles y miles de hombres y mujeres que se encuentran en esta plaza histórica. Y él está mirando y está bien contento, puesto que al terminar ya este siglo, se está demostrando y le estamos contestando la pregunta de él. a nosotros unirnos al pueblo heroico de Vieques y la unidad que se ha demostrado a través de toda nuestra patria puertorriqueño demuestra y le estamos contestando la pregunta que hoy en día todo el puertorriqueño ya se está revelando detrás de los esfuerzos del pueblo de Vieques. y estamos comenzando a decir que salga la Marina de Vieques. Y crecemos juntos a ellos. Y para aquellos, y para aquellos miembros legisladores allá en el gobierno federal, para aquellos que han tratado de intimidarnos a nosotros, eso le ha fracasado. Yo cuento que yo, compañero, me va a sacar del hilo a mí, entonces pues me voy a comer helado. Ahí le aguanto la bandera nada más. Yo levanto su bandera. Ahora yo tengo que editar, tengo que eliminar este intercambio. Ah, bueno. Este, desde mayo 6, yo estoy viniendo y visitando a Puerto Rico. Es la séptima vez que yo vengo a Puerto Rico. Y cada rato que vengo, me voy a encampar un día, dos o tres días en la playa de los campamentos de Vieques. He pasado muchos días en el Monte David. Recientemente, como ustedes pudieron ver, vinimos a una delegación de 10 miembros de la legislatura de la Ciudad de Nueva York. Tuvimos allí un fin de semana dedicado al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de Vieques. Tuvimos un gran concierto en la cual de Puerto Rico nos acompañó allá viajando a Nueva York nuestra cantante salsera Choco Horta. Y a ella le damos las gracias. Fue representando a Puerto Rico. Esa gran cantante. Recuerden ese nombre porque es importante que nosotros tengamos que apoyar a los nuestros. Y a ella hay que apoyarla. Tuvimos un fin de semana en la cual hubo una cumbre en el Consejo Municipal. Se reunieron el liderato envuelto en la lucha de Vieques y nosotros los puertorriqueños allá. Después tuvimos una misa en la cual participó Jesse Jackson. Y después tuvimos una pista pública. Participó Jesse Jackson y el arzobispo Roberto González. Eso fue este pasado 12 de septiembre. También tuvimos una pista pública oficial el lunes día 13. Inmediatamente el día 16 viajamos a Vieques, Puerto Rico. Y primera vez en la historia. Vinimos oficialmente una delegación de legisladores puertorriqueños, hombres y mujeres. Visitamos a la isla de Vieques. Organizamos una pista pública oficial. Visitamos las playas, las áreas que están restringidas por la marina. Y allí nos alzamos en esas playas preciosas a nadar. Y hemos hecho un compromiso. Y es que la marina tiene que salir de Vieques. Pero aquello que le fracasó la intimidación. Y aquel senador que por el nombre Inhofe, que yo ni sé ni pronunciar ese nombre. Inhofe o Inhofe, lo que sea. Inhofe. Inhofe, lo que sea. ¿Qué otro pronunciamiento tienen ustedes para ese mandolero? ¿Anafre, anafre? ¿Anafre? ¿Anafre? No, pero en anafre. El anafre no da nosotros para... Eso no es lo que sea. Oye, si no eres tan... Tan puerto, tan... ¿También? De todas maneras, de todas maneras, este Inhofe, este anafre, este que escupe y habla basura, se atreve ahora a decir que va a presentar un proyecto de ley que si nosotros, que lo vamos a lograr, que cuando nosotros saquemos la marina de Vieques, él propone que la marina se vaya de Rose Bowl Road. Que se vaya a Rose Bowl Road. Es la primera vez que se va a presentar un proyecto de ley legalizando el chantaje de los Estados Unidos. Si nosotros no le tenemos miedo a esos abusadores, ¿cómo nosotros nos vamos a dejar chantajear de esos charlatanes? El pueblo puertorriqueño no va a permitir eso. ¿Verdad que no? No, no. Fuera la intimidación y fuera el chantaje, eso es lo que le decimos. Nosotros vamos a sacar la marina de Vieques y si él logra, si él logra pasar una ley, que se vaya a la marina de Rose Bowl Road. Es mi humilde opinión. Que se vayan, que se vayan. Y si se quieren llevar la pecosa, pues que se la lleven ahora mismo. Es mi opinión. La lleven. Porque aquí estamos los patriotas decididos a que salga la marina. Por lo tanto, don Jamón y Metelio Betarse, tu pregunta en el día de hoy ya la hemos contestado. Que si los puertorriqueños se están rebelando y estamos unidos para sacar de Vieques a la marina. Y después esto viene natural. Porque cuando ya no puedan utilizarlo de esa manera, ellos se van por su propia cuenta. ¡Que viva Vieques! ¡Que viva Dale! ¡Que viva! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! Para nosotros, la máxima representación de la diáspora puertorriqueña en la ciudad de Nueva York y de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos y en las ciudades de Estados Unidos. El concejal José Rivera, como muy bien dijo Ginjo, ostenta una de las posiciones de más alto poder político en los Estados Unidos para defender a la nación puertorriqueña y como hablábamos ahorita él y yo y otros compañeros más en la intimidad para defender la lucha social. ¡Como joven!